Te estás escuchando a Richard House, DJ Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Yo quiero hablarte, quiero hipnotizarte Una estrella traerte, hasta el cielo bajarte Cantarte al oído y ver tu piel alerizarte Y llevarte lentamente donde estemos y agaparte Y si te provoca, te beso la boca Sueño con tocarte, quitarte la roca No confundas mi intención por decir cosas locas Te quiero pero tu cuerpo también me provoca Verte con placer, me da uno de tus sueños conocer Hablar juntos hasta el amanecer Ese es mi mujer, ser yo el único que te dé placer Cada día de mi vida yo poderte tener Voy buscando a una lady, como tú la quiero así Quiero que te enamores, como estoy yo de ti Acá se enviarte flores, y en tu nombre escribir Mil canciones de amores, pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti MTC MTC Manor Turizo KC Obeat Joel Julio Turizo He Sensei La Industria Inc Maluma Baby Apenas al solito te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los patos Que agrandamos el parto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los patos Yo te acepto el rato Y lo hacemos por 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 rato Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si conmigo te quedas 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 Y lo hacemos dos ratos, lo hacemos dos ratos Y siempre que se va regresa a mí, mal humo, baby No importa el que dirá, no gusta así Y siempre que se va regresa a mí, el código secreto, baby No importa el que dirá, no gusta el paraguas Así lo quiso el destino, mami Que bien te ves, tanta preciosura Mi nombre es Bayun y he venido a conquistarte Y tal vez, conmigo bailes Ya se leen ese ritmo lento a ser Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, le invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Cuando me bailan no pasan las horas, de ese tiempo la cosa está buena Si con esa boquita tú me pidieras, que hoy el mundo entero porque eres mi nena Tus cadenas de aquí para allá, ese pelo lo bien que te queda Tienes la cintura perdida en candela, tienes un tiquete y lo bien que te queda Permíteme bailar contigo esta pieza, entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza, muévete, muévete, muévete Muy mi calapina, está llena de vida, sube las dos manos Dale pa' arriba, donde están las solteras, de esas que no también Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, 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 báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento, de esos que no se bailan hace tiempo Ella se tarda arreglándose un pan de horas Llama a su amiga, no le gusta salir sola Y de la noche, dejarse llevar Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan salita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan salita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se preparen pa' la fiesta, que la cintura darle vela Me pegaste al frente y que sube esa tela que usted está fingao Hasta aquí a ti te duela, tú eres de mi bebé No te me salgas del frente, baila lo fuerte que importa la gente Al garete, no importa la gente Tú eres de mi bebé, bailándote tipo este My manna te diré Y esto no para, hasta que te sin conciencia Que perder la paciencia y que suelte la pierna Me toma meterte, chula tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucho este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan salita Con esa cinturita, bailándome cerquita Viva la music, son Joey, Randy, Jowell y Randy, Jowell y Randy, Jowell y Randy, Jay Baldy, Dime el high, Si te preguntan solo di que somos amigos Bebé no ser tú Pero hay algo que me dice que tú quieres Tu mirada te delata al bailar Sin un contrato yo hago lo que usted prefiere Me desespero, ya yo quiero comenzar Es que no aguanto las ganas de ser de mía Si te canso la monotonía Yo te daré todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo No tiene caso que seas tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos Te daré una noche que te vuelvo loca Juro que con besos y con otra copa usted Mañana sientes que borró que hacer Que sin compromiso rompamos el piso Para que un contrato pa' pasar el rato Regalame una noche pa' pasar las horas Y pa' pasar las horas Lo que yo quiero de ti Lo que tú buscas de mí Nadie es sin compromiso Sin contrapiso Lo que yo quiero de ti Lo que tú buscas de mí Nadie es sin compromiso Sin contrapiso Dime, 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 dime si tú quieres hablar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres hablar conmigo Ok, doble Baby sin contrato Es que de tu cuerpo soy pecado Pero confieso que en mi cuarto tengo tu retrato Yo no quiero compromiso solo un rato Tú solo me llamas y en tu casa te rescato Yo solo quiero darte una noche que no olvides Oh, sigue, sigue Nada lo impide Si no te gusta lo que hago me despide Trépate encima pa' que me intimide Tú tienes la manera, tú eres la pantera Y ves cómo se mueve pura matadera Le pregunto si tiene novio o me dice soltera Un sal pa' afuera si la pillo en la escalera Si te sientes sola, llama a cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso Solo ven conmigo Te subo al cielo y no te dejo caer Señoras y señores, una combinación esperada Doble U, el rey, don Omar, Maluma Dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo El dinero No te importa, no importa que seamos amigos Súbete, súbete, súbete Dime, dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez Algo me dice que quieres volverme a ver Oye baby, desde esa noche no puedo pensar en ti Tú bien sabes que yo soy tu hombre porque el tron te hace sentir Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto pero te diré Él no sabe cómo tratar a una mujer Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Nos llamas Papi Solentero, Maluma, Remix Yo soy tu hombre porque el tron te hace sentir Y te da amor y el que te da hoy 1995 mà Estas escuchando a Dime como le explico mi destino Que ya no estas ahi Dime como haré Para deprenderme de este frenesí De esta locura Que siento por ti Con esta química que haces en mi Y ya no puedo Que ya no puedo Que nene Discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu pie Y como olvidarte Yo no puedo Que ya no puedo Que baby no Me gusta tanto un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo quede haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te lo quise Mirar atrás sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Y ahora por favor Entiéndelo Solo dame tu mano Y confía en mí Si te pierdes Solo sigue en mí Y dale tiempo Mami, hay tiempo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, hay tiempo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby no Me refiero a dar tu último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo quise Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te lo quise Baby no Baby no Baby no Me refiero a dar tu último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez Te lo quise Haciéndolo No Haciéndolo Pero así Así Como te lo quise De mí Así Después de tanto Me buscas ¿Por qué será? ¿Por qué a mí? Yo te puedo decir Sin contestar Esa pregunta ¿Qué es lo que que quieres, que necesidad es la que tienes, para seducirme otra vez, besarme otra vez, volverme a voler, el mundo al revés, pa' besarte como ayer, sentirte otra vez, que vuelves a voler, el mundo al revés, como ayer, que. Ya yo me cansé, no quiero hacer tomarte, te digo de mi parte, que no aguanto más, ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo, me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice bail, cuando la escuche quiero estar ahí para ver, cuando se entere y sepa que soy dueño de usted, tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce, todo es por usted. Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría, mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, dile al noviecito tuyo, que con tuyo, sin tuyo, que con él lo siento tuyo, que con él te sientes fría, cuando la escuche quiero estar ahí para ver, cuando se entere y sepa que soy dueño de Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, y la noviecito tuyo, que con él te sientes fría, mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, y la noviecito tuyo, que eres una porquería, te caliento más, más, más. Te caliento más, 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 te caliento más, 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 te caliento más. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía, y la noviecito tuyo, que eres una porquería, ms.k. La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí Tenía poco que perder y la cosa sigue así Yo con mis sostenas rayas y mi pelo a medio hacer Pensé, tú todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando Creí que estaba soñando, oh, oh, oh ¿De quién me andaba quejando? No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé, me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche, yo pensé Este pa' mío, pa' más nadie 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 Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Me enamoré, me enamoré Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita Me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé, me enamoré, nos enamoramos Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos Me quedo otro ratito Me quedo otro ratito Desde aquel día en que te vi Soy yo, el que solo vive soñando Tú también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ, póngale la música que me gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey DJ, póngale la música que me gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey DJ, repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se queda bailando hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera y que Me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ repítale otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ, póngale la música que le gusta Una para quien se mueve y se luzca Y baile conmigo, solo conmigo Uniendo fuerza Poder que musicales Inciención Descapita entender Lo de la acción Soy Jesús Estás escuchando a DJ House DJ Tú, hey, tú, hey 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 Sale sin miedo Arriesgate y sígueme al juego Sola, creo Y a tus amigas hasta luego Quiero desexplicaciones, solo vente Tu mente malvada, eso yo lo sé En tu mirada yo lo puedo ver Te mata mi estilo y eso yo lo sé Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam Baila que no te he visto, pam, pam, pam Que tú eras lo que yo soñé No perdamos el tiempo, pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama You're gonna escape me harder I can't take back, no I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Oh, voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no I need you I need you ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Estás escuchando a Richard House DJ?